¡Gonda como el SPA! Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5 Perdido en Marte, el día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior donde conseguimos estos bonitos guantes que destrozan a las arañas marcianas como si fueran cualquier insecto, un insecto terrestre cualquiera, me gustan, son bastante útiles. No he tenido la oportunidad de enfrentarme a una reina utilizando estos guantes, pero esperemos que en este capítulo nos encontremos a una para poderlo hacer, como les recuerdo en los capítulos, dejen su like en la parte de abajo, denle mucho apoyo así como lo han hecho en cada episodio de esta serie de Perdido en Marte para que sigamos subiendo todo el DLC completo y pasemos al siguiente que sería, no me acuerdo cual, pues no sé, dejen en la parte de su votación cual quieren que subamos después de este si Horas Oscuras o el otro que es el del ataque de los zombies, no me acuerdo. No sé cómo se llama, pero bueno, uno de esos dos será el que siga, ¿no? Tenemos que interactuar con esto. Error en el terminal. ¿Qué? Despliega un robot reparador. Oh, ¿por qué está todo escacharrado? Puta, tenemos que depender de un robot rep... no, esto me da mal espina, ¿eh? Robot reparador. Puertas blindadas averiadas. Busca otra entrada. ¡Uts! Un puzle. Y vaya puzle, pero está sencillo, mira, nomás entramos por aquí. Despliega un robot reparador con la consola. Consola. Esta es una nota, esto no es una consola, Epsilon. ¿Y quién sabe qué dice? Pero, de este lado tenemos botiquín. Le estoy lleno de botiquines, no importa. Llegamos acá y desplegamos un robot reparador. ¿Dónde está? ¡Mierda! ¡La hostia, tío! ¿Quién viene? ¿Seguratas marcianos? Código de error 502. Despliegue de robots no programados. Robots hostiles. ¡Ah, caray! ¿Robots asesinos? No me digas que son robots asesinos. No me digas que... Ok, los robots llevan un escudo protector incorporado que se activa cuando les queda poca salud. Concentra tus ataques a su alrededor para rematarlos. ¡Oh, yeah! Bueno, ya me reventé a uno, no pasa nada. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí está, ya lo vi. Pensé que era Herk. Pero no, no es él. ¿Murió? Se murió, bien. Lo malo es que explota cada vez que se muere. Vamos, 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 vamos. Pues lo peor de todo es que se ve que sí bajan bastantes, ¿eh? Se ve que sí bajan bastante estas cosas. A ver, escopetazo. Escopetazo. Ay, ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa aquí? No, 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 no. Cúrate. Bien. Bien curado, mono. ¿Qué pasa si le doy un guantazo? Así como por casualidad. Guantazo, guantazo, guantazo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, robotcito? Ven para acá, ven para acá. Ven para acá que te quiero meter uno. No, no pude, no pude. Cúrate. Eso. Mejor volvamos al plan A con la... Con escopeta. Bien. Bien. Yeah. ¿Y ahora qué? ¿Vuelve a darle la consola? Vamos, no creo que vuelva a pasar, ¿no? ¿Ponemos eso en tu epitafio? No creo que vuelva a pasar. ¿De qué se murió Herc? Porque no creyó que iba a volver a pasar. De eso fue de lo que se murió. Agarramos botiquines. Por lo menos los recuperamos, ¿no? Es lo bueno. Llegamos aquí. Toma. ¿Ves? Te voy a llevar al casino, Nick. Ah, da igual. Ya iré solo al casino. Tú das mala suerte, tío. No, ¿y ahora qué? Protege al bote reparador. ¿Otra vez? ¿Más de estos? Nick, vigila ese bote reparador. ¿Pero por qué siguen saliendo más de esos, caray? Dispara a los robots malos. ¿Sabes distinguirlos? No. Lo malo es que... Son los que tienen una pinta sospechosa. Lo malo es que ellos explotan cada vez que los matas. ¿Vienen más? Vienen más, claro. Obviamente vienen más. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Se muere, bien. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Todos van a salir de ahí, ¿no? Quiero pensar que todos van a salir de ese agujero. Sí, míralos. Todos vienen exactamente del mismo sitio. Uno menos. Otro menos. Ah, este está más fácil. Este está más fácil. Fue más difícil defenderlo de las arañas que de esto. Ahí está. Muerto. Dale. Bien. Bueno, cambiamos de arma. Cambiamos de arma. ¡Piroquip! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Roboher! ¡Oh! Explotaron los tres a la vez. ¡Dale, Roboher! Me juro. Se muere, bien. Bien. Dale, dale, dale. Bien. Bien. Cambiamos de arma. Vamos por este. Ya. Listo. ¡Uf! Bueno, sí. Fue más fácil. Reparado. El centro de creación de robots ya puede activarse. El centro. Ponemos un núcleo. Y tenemos uno más. Un nuevo centro reparador de robots. Y por aquí veo una parte de Herx cerquita, ¿eh? Por aquí cerquita hay una parte de Herx. Centro de creación de robots restablecido. Coño, los robots de Erna no se andan con chiquitas. Pues, eh. La verdad es que acojona bastante que nos ataquen a la mínima que nos den. Son errores, Nicolás. Cosas que pasan, tío. Tú no te rayes. Para cuando llegue el momento de la verdad, Erna los tendrá controlados. No nos harán nada. Ya, ahí yo voy y me lo creo. Digo, si Nick tiene tantas dudas respecto a esto. ¿Por qué? ¡Uy! Mira, estos son nuevos, ¿eh? Son de un color completamente distinto al que tenían antes. Pero completamente distinto. Pero completamente distinto, mira. Nada que ver con los otros. Nada que ver con los otros. Se murió bien. Ese es el más difícil de todos. Bien, muerto. ¿Son más fuertes o por qué tienen otro color? Es mi única duda. No, no, no. Tengo muchas otras, pero... ¡Cállate, Mono! Que estoy tratando de salvarme a mí. Estoy tratando de salvarme a mí primero. Eso, pelense entre ustedes, ladies. Eso es todo. Eso es todo. Si me gusta, se murió. Vámonos. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, Roboherck. Ven para acá. Tuvieron que llegar los otros a ayudarme porque el mío se murió luego, luego. ¡Rápido, rápido! Que se está poniendo violenta la situación. Pero muy violenta, ¿eh? Estoy a punto de pelar. Otro botiquín voy a tener que gastar. ¡Hombre, pero...! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí se está complicando la situación. No pises la arena. No pises la arena, Epsilon. No la pises, no la pises. No la pises. Mantente a raya. Mantente a raya en cuanto a eso. Y todo estará bien. ¿Muerto? Bien. Ahí hay otro. Y ese es rojito, ¿eh? Ese color rojito, ¿qué te dice a ti? Ese color rojito, ¿qué te dice a ti? Es peligroso ese mono. Hay que tener cuidado. ¿Dónde está la parte de Herck? Está por aquí. Por aquí derechito. Por aquí derechito. Ya lo huelo. Seguramente son sus nalgas. Ah, no. Esas ya las encontré. Las nalgas de Herck ya las encontré. Ahora que me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que huele tan mal? Herck, parece que todo Herck huele así. No importa qué parte de su cuerpo sea. Así huele el mono. Muérete. Muérete. Mira, este no se muere de uno, ¿eh? O sea, le das uno en su punto débil y aún así, con todo y eso no se muere. Quiere decir que sí son algo fuertezones esos. ¿El trozo de cuerpo que hay en dónde? ¿Y este por qué no sale? Olé, robotito, sal. ¿Cómo lo despliego? ¿Cómo despliego estos robotitos que están aquí? No sé, no estoy... Ah, este tiene... Este tiene... Uno de estos dos tiene la parte del cuerpo de Herck que falta. Sí, me cae. Me cae que así es. Me cae que así es. Chin, no le vi. Chin, no le vi. Vamos, vamos. Chin, ya se me descargó esto. ¡Eso! Explotaron todos. Qué bonito. Tú también te vas a morir, mono. Vamos. Vamos. Rápido, rápido, rápido. Se me acaba la energía. Se me acaba la energía. Muérete, muérete, muérete. Se están peleando entre ellos. ¿Cuál es el mío? ¿Cuál de esos dos es el mío, por casualidad? Creo que era el que maté. Creo que el que maté era el mío. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Para hacer una escopeta esta baja muy poquito, eh. Yo creí que por hacer una escopeta bajaría mucho más, pero... Pero no es así. ¿Ahora dónde está todo el dinero que me soltaron? Bueno, toda la baba... Toda la baba extraterrestre que me soltaron. Eh, tengo una parte de tu cuerpo. Agarramos esto. Agarramos esto. Asegúrate de que se... ...a mi dedo gordo del pie y no mi pulgar. Sí, soy de los que tienen los pulgares bien rollizos. No me juzgues. Dinero, dinero. Dinero, dinero. Lo llevo todo. Todo el que se pueda. Porque necesito para la otra arma que se quedó. Que no había... Ah, mira. Ya salieron los robots. Demasiado tarde, mono. No sé, tenían que salir antes. ¿Cómo se les ocurre salir ahorita? ¿Ya para qué? Ya no los... Ahí está el dinero, claro. Pero es muy poquito, eh. Yo vi que era más. ¡Uy! Pero ciento y pico. A lo mejor se fusionan. ¿Qué tal si se fusionan las bolitas cuando caen? Se fusionan y se convierten en una... De más dinero, ¿no? ¿Quién le disparan? Hay arañitas chiquitas. ¿Por qué hay arañitas chiquitas ahí? ¿Por qué hay arañitas de las chiquitas? No lo sé. No lo sé, pero estos me los voy a reventar. Vamos, vamos. Muerte. Muerte. Vamos. Eso es. Qué obediente, qué obediente, eh. Mira, y ese es rojito. Ese es rojito. ¿Por qué ahora son rojitos los chiquitos? ¿Y por qué hay chiquitos? ¿Hay una reina por aquí? Están saliendo del suelo. Los rojos explotan. No. Creo que todos explotan, eh. Ahorita que me acuerdo, creo que todos los rojitos... Los rojitos explotan sin importar su color. Bueno, por lo menos sacamos una buena cantidad de dinero y eso es lo... Eso es lo que me va a hacer de utilidad porque hay una pistolita. Hay una pistola de estas chiquitas pero que se ve que hace un montón de daño, como si fuese una escopeta. Llegando a la estación minera C2. Atención. Una reina arácnida posee un núcleo de energía. Estoy listo para montar una clínica. Y no deshacerás que pillo condones. Bueno, ahora que lo pienso. Tiene toda la pinta de que se va a aparecer al sitio donde pillo condones. Ok. Ok. Destruye los huevos de nidos. Ah. Destruye los huevos, los nidos y mata a los arácnidos. Tenemos que hacer que salga la reina. Tenemos que obligarla a salir. Ahí va uno más. ¿Dónde más hay huevos? Ahí tenemos otro arácnido. ¿Lo mato? No, no lo alcancé a matar. Pero ese sí, mira. Ese sí. Se peló. Vamos. ¿Qué más hay que hacer aquí para que salga una reina, caramba? ¿Qué más hay que hacer? Necesito los huevos. ¿Saben que los huevos no los quiero destruir? Los huevos prefiero quedármelos por las feromonas. Porque si salen de los arácnidos estos pesados, me podría ser de mucha utilidad. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ese de ahí se ve que es peligroso. Es naranja. Ese no es rojo. Pero es naranja, lo cual lo convierte en un ser un poquito. ¿Ve? ¿Ve todo lo que está aguantando? Precisamente con esos es con los que necesito las feromonas. Por eso las quiero. Nada más por monos como él. ¿Quién? ¿Quién me disparó? Ni siquiera veo. ¡Ah! Te están llegando por la espalda, Kier. Dale, 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 dale. Esos rojos sí aguantan, ¿eh? Esos rojos sí que aguantan. Tú estás buggeado, qué bueno. ¿Se murió? ¿Quién más? ¿Hay alguien más por aquí? ¿La reina subirá hasta este sitio? Si no sube, tengo un poquito de ventaja de posicionamiento, ¿no? Un poquitito de ventaja de posicionamiento. ¿Dónde están los huevos? Quiero ver los huevecillos, a ver si alcanza a agarrar unos. Ya salió. Ya salió. Sí. Va a salir. ¿Por dónde salió? ¿Por dónde salió? ¿Por dónde salió? ¡Cuidado! ¡No la veo! ¡Atento! ¡Llegó la reina! ¡Joder! Creo que me he cagado en los rogopantalones. Sí. Uno o dos tornillos se han ido por la pata abajo. ¿Pero dónde está? No la veo. No veo a la reina. Veo puro... Pura araña normal. ¿Dónde está la reina? Está aquí abajo. Ya la vi. Ya la vi. Vean nomás. Si le puedo bajar una buena cantidad de vida con esta arma. Todo será una chulada, ¿eh? Muérete. Muérete. Lo malo es que tiene bastantes hijitos regados. Mira estos. ¡Vámonos de aquí! Larguémonos de este sitio. Bien, aquí ha cubierto. Aquí ha cubierto. Desde aquí arribita. Ahí está. Eso es una granada, ¿no? Sí. Es una granada. ¡Shit! Bueno, yo quería... Yo no quería granada, pero... ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va...? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Se muere, se muere, se muere! Bien. Bueno, uno de los peligrosos se murió por lo menos. Valió la pena gastarme eso. ¿Quién me pega? ¿Es tú? Eres tú, ¿no? Si él se sigue electrocutando. Oye, ese taser sí sirve. Mira cómo los electrocuta uno tras otro. Ey, ¿tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ey, ayúdame, Kirk. ¿Por qué no me ayudas con esta? ¿Qué está haciendo, Kirk? No sé. No sé qué está haciendo Kirk ahí, pero... No está ayudando en nada. ¿Esa es la madre? Sí. Esa es la reina. Esa definitivamente es la reina. Larguémonos de aquí. ¿Qué es esto? Son granadas. Son granadas. ¿Qué pasa si le lanzamos una granadita a la reina, eh? Así nada más por casualidad. ¿Qué pasa? Una gran... Pero es que se mueve demasiado. Tendría que atinarle. Directa. Tendría que ser... Darle justo... Donde ella está. A ver qué cosa. Me voy a quedar en este hoyito hasta que todo pase. Hasta que todo haya pasado. Muere, 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 muere. Bien. Bien, bien, bien. Me estoy envenenando. Me estoy envenenando. Es la reina la que me envenena, eh. Ahorita que me acuerdo, la única que envenena es la reina en sí. Bien. Bien. Shit. Se me acabó. Tengo que estar cambiando de una a otra. Y ya me desactivó la... No, hombre. Esa reina... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué explotó? No sé ahora qué explotó, pero... Me voy a morir. ¡Hijo de eso! Tenía que alcanzarme. Solo para que se le quite. Esta vez le voy a dar nada más a ella. Nada más. Mirad, ahí todavía se pone a cubierto ahí. Uno. Es que yo con este rifle... No manches, de un golpe me mató. ¿Qué le pasa? De un solo golpe me quitó toda la vida. Ok. Moraleca. Hay que esquivar eso. Hay que esquivar eso. Dale, 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 dale. Dale, dale. Atínale todo lo que puedas. Todo lo que puedas, pistolita. Todo lo que puedas, pistolita. ¿Quién viene ahora? ¿Tú qué quieres aquí, mono? ¿Tú qué quieres aquí? No tienes por qué venir a molestar a ti. Nadie te invitó a la fiesta, hombre. ¿Vienen más? ¿Vienen más? ¿Qué está haciendo Kirk? ¿Qué está... Él debería estar aquí defendiéndome y no sé qué está haciendo. Bueno, por lo menos ya se largó de aquí. ¡Ay, Kirk, ¿qué estás haciendo? Kirk está de este lado. Tienes que estar de aquel lado, mono. Híjole, y ahí viene uno de los pesaditos, ¿eh? Ahí viene uno de los pesaditos. Lo bueno es que con este rifle sí le bajo suficiente. Vamos a agarrar de esto. Vamos a agarrar de esto. Y vamos a alargarnos de aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya se vino la fiesta. Y a mí me gusta pasar la fiesta solo, tranquilo y feliz, ¿no? Así que yo llego aquí. Vámonos de este lado. Eso es. Eso es. Ahí va la reina, mírala. Ahí va la reina. Se muere, se muere. Tú no eres la reina, mono. ¿Se escondió? ¿Se escondió la reina? Sí. Se escondió la reina. Eso quiere decir que vamos bien. Si la reina se ha escondido significa que vamos muy, pero que muy bien. Vamos a lanzarle una feromona a este para que me deje tranquilo y se empiecen a matar entre ellos. Míralos, míralos qué felices. Son tan felices matándose entre ellos. Ya va a salir la reina otra vez. Sale la reina de nuevo. Sale la reina de nuevo. ¡Muérete! Corre, 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 corre. Ahí tenía que venir un... No, se me tra... ¿Por qué? ¿Por qué? Toma, veromona. Para que estés feliz. ¡Mira! Me dieron un... Me dieron un logro. Me dieron un logro. Ni siquiera se quedó logro. Me dieron, pero yo estoy acá entretenido con esto. Entretenidísimo. Vamos. Solo hay que darle a la reina. Solo hay que darle... ¿Pero qué? A ver, vamos, vamos. Vamos a cambiar de posición porque de este lado no se va a poder. De este lado no se va a poder. Vamos. ¿Aquí la tengo? No, no la tengo. Pero aquí sí. Se muere. Se muere. Solo tengo que matarla a ella. Y se... Y se van todos. Bien. ¡Uy! Y se trabó otra vez. Es todo lo que teníamos que hacer. Matar a la reina. ¡Corran, cobardes! ¡Corran, cobardes! Me gasté unas cuantas feromonas de estas de... De arácnido. Así que, con su permiso, las quiero recuperar. Porque sí son muy útiles, ¿eh? Yo creo que si no las hubiese tenido en esta ronda... No, no lo hubiéramos hecho. ¿Esto qué es? Granadíos lleno. Tenemos que venir por acá. Acompáñame, Robo Jerk. ¿Me hubiera costado utilizar los puños? Yo sé que dije que estaba esperando a que saliera una reina. Pero es que la reina nunca está sola. Y caer ahí con los puños es... Es suicidio totalmente. No creo que me vayan a servir de mucha utilidad ahí los puñetazos, ¿eh? Esos los vamos a guardar nada más para los arácnidos. Estación minera C2 restablecida. ¡Yeah! Impresora 3D. Vamos a abrir esto. Y... Y... ¿Qué me dieron? Me dieron esto. ¿Esto es una escopeta? Sí. Es una escopeta mucho más poderosa, al parecer. A ver... Precisión, precisión. Esta tiene más precisión y tiene más daño que todas las demás. Sirve. Tío, las profundidades de Marte están llenas de elefo espacial. A montones, ¿eh? Estas cosas se las extraen directamente a los cangrejos espaciales. ¿Entonces Erna se la roba? Simplemente utilizo algo que los arácnidos no saben usar. ¿Te refieres a esos cangrejos espaciales súper inteligentes, verdad? Sería absurdo malgastar algo con tanto potencial. Ese material se ha empleado para construir todo lo que ves. ¡Tomo robots, asesinos chungos! Exacto. ¿Pero qué? No, yo si estuviera en posición de él y tuviera un mal presentimiento sobre lo que va a pasar... No quiero decir nada sobre lo que va a pasar, pero creo saber... ¿Cuál va a ser el final de esta historia? ¡Eso es el incernador, colega! ¡Vamos! Este bicho es un arma brutal a corto alcance. Qué buen arma, ¿eh? Qué buen arma. Creo que ya tenemos el arma más pesada de todos los niveles. Entonces, la mejor escopeta, el mejor rifle... Bueno, los dos mejores rifles. Nada más me faltaría la pistolita, pero... La verdad, yo preferiría la escopeta que el rifle. ¡Wow! ¡Wow! No, pues sí hace muchísimo daño, ¿eh? Sí se ve que hace muchísimo daño esta cosa. Miren. ¿No se rompen? ¿Qué? ¿No se rompían? ¿No se rompían? Pues, ¿a qué le disparaban ellos que explotaba? ¿Era uno de esos tal vez? ¿Algo le disparaban que explotaba? Yo pensé que eran de estos, pero parece que... Que siempre no. No era de eso a lo que le estaban disparando. ¡Ah, qué caray! ¡Ah, qué caray! Y volando nos vamos a la siguiente torre. ¿Qué es lo que me estará esperando en la siguiente? No sé. Tal vez robots asesinos. Tal vez arañas asesinas. Tal vez murciélagos asesinos. Uno ya nunca sabe. Aquí, aquí en Marte... ¿Qué es eso? Ahí era Kirk. Mira, Kirk. Me amostré por un instante. Toma. Tranquilito. Relajado, mono. Relajado. 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 Ahí, ahí quédese eso. Quieto, quieto, quieto. Quieto. Esta es fuerte, pero... ¿Aún con la fuerza que tiene? No es suficiente como para matar a esa cosa. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que tengo la escopeta más fuerte de todas? Y aún con eso, no tengo suficiente poder como para matar a esa criatura. ¿Qué cosa, eh? Pero, ¿qué cosa? Eso quiere decir que sí me voy a meter en un problemota si activo esto. Bueno. Me gustan los retos. ¿Y ahora qué? No ha pasado nada. Los nodos de energía de este centro precisan reparaciones. Se ha enviado un bot. ¿Un robot reparador? Sí, el repara bot. Repara bot. Señor repara bot. Hay que protegerlo, ¿no? Otra vez. Protegerlo, ¿pero de qué? Ahí está. Arañitas otra vez. Tenemos arañitas otra vez. Son las que nos van a estar dando lata. Mientras no salgan de los grandotes. El repara bot está en marcha. Ok. Son varios puntos los que tiene que reparar el repara bot. Son varios puntos. Varios. Varios puntos. ¿A dónde se fue? Repara bot. Repara bot. ¿Dónde andas? ¿A dónde se largó? Ya ni lo veo. Ya ni siquiera lo veo. ¿A dónde? ¿Lo viste, Jerk? ¿A dónde se largó el mono? Estoy nervioso. Eso de proteger cosas me pone de los nervios. Quizá por eso nunca he coleccionado cosas valiosas ni he tenido críos. ¡Cuidado, tío! ¡Ahí está abajo! ¡Está abajo! ¡Eh, eh! ¿Qué hubo? ¿Qué, qué, qué, qué hubo? Creo que ya mataron al pobrecito robot. Sí, creo que sí. Creo que ya se echaron al pobrecito robot. Vamos, peléense entre ustedes cosas. Eso, mátense. Mátense. Los quiero ver que se deshagan. Quiero verlos hacerse pedazos. No. Ah, bueno, pero de un solo plomazo me lo reventé. Qué bien. Bien protegido. Bien protegido. ¡No! ¡Vean! Lo agarré. Lo agarré. Uno más. Uno más. Ese robotcito casi se lo pelan, ¿eh? Vean que ya está humeando. Estuvieron a punto de destrozarlo todo por mi culpa. Porque lo perdí de visto. Un segundo. Está a punto de ser destrozado. ¿Quién sigue? Me siento totalmente responsable. Y viene uno. Y es grandote, ¿eh? Si es grandote lo ponemos loco y que se pelee con... Ay, pero salió uno más fuerte. No, no es cierto. El de atrás no es más fuerte. Mátense. Mátense cosas. Y salió otro. Gracias. El centro ya puede activarse. ¡Bueno! Eso no era necesario. Eso no era necesario. Ay, no puedo agarrar mi dinero. ¿Me estoy haciendo daño yo mismo o qué pasa? ¿Sí? Esa cosa también me hace daño a mí mismo. ¿Qué hubo? ¿Va a salir uno? Es que pisé la tierra. No, sí va a salir. Sí salió. Pero es de los débiles. No pasa nada, mira. Toma, toma. ¿Puedo cargarlo así? No. Así no lo puedo cargar. Así nada más doy el puñetazo y listo. Ahora que reiniciar el terminal. El trabajo del robotsito ya está completado. Ahora ya solamente tengo que regresar otra vez para acá. Pero primero recogemos las babitas de aquí. La baba espacial de acá. Y listo. Es momento de reiniciar esto y se acabó. ¡Yeah! Centro de reparación de robots. Ya estoy a punto de conseguir... Centro de reparación de robots se lo ha establecido. ¡Bien hecho, tío! La estrella ha sido el repara-bot, pero debo reconocer que esto ha sido todo un trabajazo en equipo. Vale, a por otro. Una nota. El arreglador. Bien. Ya tenemos una más para nuestra colección y me acaban de desbloquear otra pistola. No sé si se fijaron, pero me desbloquearon otra pistola. No sé qué tan fuerte será. Igual habrá que checarla en una impresora 3D. Impresora 3D. Armas. Esta es la que me han liberado ahorita. Es pistola, pero no entiendo cuál es la diferencia entre una pistola normal y una pistola láser. ¿Será que la pistola láser saca un rayo constante? Y esta no. Esta lanza como que un disparo nada más. Quiero pensar que esa es la diferencia entre una y otra, pero para saberlo tendría que comprarla. La cuestión es que esta hace 10 de daño. Es como el fulminacer, pero con más acers. Es la descripción que le dan al arma. No sé. La cosa es que no me alcanza a ninguna de las dos todavía. Pero yo siento que si me comprara alguna sería esta, por la cantidad de daño que hace. Aunque esta también no está nada mal. Pero bueno, pues eso ya lo dejaremos para el siguiente episodio. Porque por aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, apóyenlo fuertemente con su like como lo han hecho hasta el día de hoy. Muchas gracias por apoyar la serie de Perdido en Marte. Y ya acuérdense de que en la parte de abajo. Recuerden que en la parte de abajo está la votación abierta de cuál va a ser el siguiente DLC que vamos a subir. Si el de horas de oscuridad o el de los zombies. No sé si el de zombies está disponible, la verdad. De hecho, me acaba de entrar la duda de si el de zombies está disponible o estará disponible. No sé. Eso tengo que checarlo todavía. Pero bueno, dejen en la parte de abajo si quieren que subamos el siguiente DLC. Por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Fulminaser. Fulminaser. ¿Dónde está el fulminaser? Toma.